Hola, buenas noches a todos. Hoy vengo un poquito antes y además voy a intentar ser hoy bastante breve. Tengo de aquí a un ratito también un directo de una compañera de la mentoría que estoy realizando y va a comentar algo que me interese. Quiero estar también en su directo. Así que hoy os voy a dar unos trucos rápidamente para no procrastinar. Procrastinar. Esa palabra que está tan de moda que nos cuesta de vez en cuando un poco hasta pronunciar. Procrastinar. Lo primero, un tip muy rápido, la diferencia entre procrastinar y postergar. Porque nos puede parecer que es lo mismo y hay un pequeño matiz, pero que es importante que lo tengamos en cuenta. Postergar, podemos postergar una reunión, por ejemplo, que es como posponer. La diferencia entre postergar y procrastinar es que procrastinar no tiene nada positivo. ¿Postergar puede tener un matiz positivo? Pues postergas algo porque, por el motivo que sea, y es más beneficioso hacerlo en otro momento. Entonces postergar puede ser, en algún momento, puede ser algo positivo. Sin embargo, procrastinar no. Procrastinar es ese hábito, ese vicio, podemos decir, tan negativo que podemos tener en el de ya lo haré. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que tenemos todos aquí, que además supone una boina enorme, nos supone un peso importante, que sabemos que tenemos que hacer una serie de cosas que, evidentemente, no son de nuestro agrado porque si no ya estarían hechas. No nos van a suponer a corto plazo un gran beneficio porque si no también estarían hechas. Y que las vamos dejando y vamos procrastinando. Entonces, una serie de trucos, cosas a tener en cuenta para que podamos dejar de procrastinar cuanto antes, ¿vale? Porque, mira, muchas de las cosas que os estoy diciendo estos días, ayer mismo, por ejemplo, os daba también una serie de hábitos que podemos en el día a día incorporar, pero que lo mismo que son fáciles de hacer, os decía, son fáciles de no hacer. Entonces, quizás alguna de esas cosas, de las que os voy diciendo en todos estos días, os llama la atención, os ha llamado la atención y habéis dicho en algún momento, eso lo voy a hacer. Pero lo habéis dicho, pero todavía no lo habéis puesto en práctica. Bueno, pues también que os sirvan estos trucos que os voy a decir. Mira, lo principal sería hacer un listado de las cosas que tenemos pendientes, por muy largo que sea. Vamos a dejarlo por escrito, que luego nos va a dar mucho gusto ir tachando conforme vayamos haciendo las cosas. Entonces, además, tenerlas en el papel, nos hacemos una idea muy clara y concreta de qué es, porque a lo mejor en nuestra mente, pues pensamos que son muchas más cosas y luego no es así. De ese listado vamos a seleccionar, por orden de prioridad, pues lo que más prisa te corra o lo que mayor beneficio te vaya a aportar o lo que antes se haga y entonces te lo quieres quitar ya de encima para que no se vaya acumulando. Entonces, elige cinco, cinco de esas tareas que tienes pendientes de hacer, elige cinco. Y cada una de esas las vas a planificar, pero de una manera muy concreta. No decir, bueno, esto lo haré la semana que viene, no. Esto lo haré el lunes por la mañana entre las nueve y las once. Y ese esto concrétalo también. Si se trata, por ejemplo, de limpieza. No digas, ¿haré la cocina? No. ¿Qué voy a hacer dentro de la cocina en dos horas? ¿Qué voy a hacer? Pues todos los armarios por dentro y por fuera. Bueno, pues de manera muy concreta. El segundo truco, a mí este me viene fenomenal, es en el momento que llega ese lunes, ¿no? Tú te has planificado que el lunes vas a hacer la cocina. Y llega ese lunes a las nueve menos diez, tú te has planificado que a las nueve lo vas a hacer, pero de repente pues empiezan a surgir cosas. Cosas que casi te van a evitar poder empezar y no encuentras el momento de empezar. Bueno, pues en esas cosas que vas a hacer inmediatamente, que piensas que las ibas a hacer, pero que te entra ese gusanillo de la procrastinación y de dejarlo, pues mejor para otro momento. En ese momento cuenta de cinco a cero. Cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y cuando llegas a cero, haz algo. Aunque sea, si estás sentada, te levantas. Con cualquier excusa, con cualquier motivo. Si estás de pie, te vas a la otra punta de la habitación. Lo que sea, lo que sea que suponga una acción. Entonces, a nuestra mente, el contar del cinco al cero, le estás preparando a que hay un tiempo límite que se agota y esa acción, aunque sea pequeñita, le estás generando ya esa intención que tenga claro que lo vas a hacer. Y son pequeños trucos que realmente funcionan. Así que otro a tener en cuenta. Y el último truco es visualizar el futuro. También, en algo como es procrastinar, el tema de la visualización es importante. ¿Por qué te vas a visualizar en el futuro? Pues porque vas a ver, por una parte, qué te va a suponer si lo dejas de hacer. Que se te va a ir acumulando y acumulando con otras cosas y al final es cuando más cuesta hacerlo. Si vamos haciendo poco a poco, pues casi ni lo notamos. Sin embargo, cuando se hace la bola tan gorda, que ya cuando te pones, dices, pues es que ahora ya, el día que me ponga a hacerlo, tiene que ser dos días seguidos. Pues entonces tú, en el momento en que te toca hacerlo, te visualizas y dices, pues es que como lo deje, me va a suponer muchísimo mayor sacrificio. Bueno, pues entonces todo eso son pequeños consejos, pequeños tips que podemos hacer para no procrastinar. Y no procrastinar, pues en tareas de la casa, en tareas de trabajo. Pero yo, lo que me importa es que no procrastines en esas pequeñas acciones que os digo que son importantes que hagamos. Que es meditar, que es reflexionar, que es visualizar, que es leer, que es ver vídeos si queréis o películas que contengan información que te va a venir fenomenal a la hora de crear tu vida. A la hora de crecer, a la hora de desarrollar tu personalidad, de forma que empieces a expandirte de tal manera que yo quiero que llegue la magia, que llegue la magia que yo he descubierto, que llegue a tu vida y a partir de ese momento que llegue a cuanta más gente mejor. Que hagamos ese efecto contagio, tanto a nivel paralelo, pues con amigos, con familia, sobre todo también hacia abajo, hacia los niños, que os insisto siempre, a nuestros hijos, o a nuestros sobrinos, a los amigos, a todos los que tengamos alrededor. Es importantísimo las creencias que les estamos inculcando. Sin querer, subconscientemente muchas veces podemos estar imponiendo en sus cabezas una serie de creencias, como nos hicieron a nosotros también subconscientemente, que luego cuesta mucho quitarlas. Y es todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es infundarles esa potencialidad, que vean ese poder interior que tienen de poder decidir cómo quieren que sea su vida y que tengan autoestima por las nubes y que nadie pueda hacerles tambalear. ¿Vale? Bueno, hoy he ido rápida, por lo que os digo, y quiero estar también presente en un directo que hace una compañera y ver también qué cosas tiene que contarnos. Me encanta teneros por aquí, buenas noches, Raquel, Pilar, María José, hola José Carlos, Lidia y bueno, más gente, bueno, pero muy bien, genial, me encanta, pero ¿cuánta gente? Chicos, es una de las veces que veo, a mí me aparece que estáis ocho personas, que luego me encanta cuando le doy finalizar y veo ciento setenta y tantos ayer, por ejemplo, en directo. Genial, me encanta teneros por aquí, de verdad. Si le dais un gusta al vídeo, pues encantadísima. Y si os parece que puede servir a alguien de consejo, de ayuda, de inspiración, vamos a hacer que esto crezca y crezca cada vez más y hagamos unas vidas espectaculares entre todos, ¿vale? Y cambiemos el mundo también. Un beso enorme, buenas noches y muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.